Luis Fernando Mostajo Martins, nació en Cochabamba el 20 de enero de 1964. Estudió arquitectura con especialidad en técnicas de restauración de antigüedades y obras de arte. Actualmente es gerente de la empresa de su propiedad y participa de experiencias de contactos con extraterrestres desde 1977, lo que lo ha llevado a compartir cursos de preparación e interiorización a nivel internacional en países como Argentina, Chile, Perú, Paraguay, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, México, Estados Unidos, España, Inglaterra y Bolivia. Es autor de varios libros donde comparte sus experiencias de contacto extraterrestre. Él sostiene que ha mantenido encuentros físicos en varias oportunidades con seres extraterrestres. Ha compartido estos mensajes a través de entrevistas en cadenas de televisión como Telemundo y Univision. Y anualmente realiza seminarios y conferencias en España, donde su experiencia se ha medido promoviendo en el programa de radio Onda Cero, así como en distintos magazines europeos. Es uno de los pocos contactados con la prensa que ha demostrado comunicación en avistamientos programados, entre los que cuenta una experiencia con periodistas de la agencia de noticias TAS. Es instructor en técnicas de desarrollo interior en los planos físico, mental y espiritual, y ha llevado adelante cursos y talleres sobre el manejo consciente de las energías e iniciación solar. Además, es uno de los protagonistas de asistencia planetaria dirigida por el gobierno interino positivo de la humanidad, a través de encuentros con sabios amautas residentes de los Andes, donde estuvo en más de una oportunidad, accediendo a lo que se conoce como los retiros interiores. Luis Fernando dio cursos de optimización de recursos humanos en Naciones Unidas, considerando un aporte muy importante al desarrollo del relacionamiento empresarial o inteligencia emocional. A raíz de todos estos encuentros, sus actividades también le han llevado a promover la materialización de una plataforma continental, con centros de preparación en el monte Shasta en Estados Unidos, Copán en Honduras y el lago Titicaca en Bolivia. Actualmente da varios seminarios especialmente orientados a promover la preparación ulterior, con conceptos, técnicas y mensajes referidos al manejo consciente de las energías, a través de viajes iniciáticos al retiro externo del gobierno interior, que lo llama Huñay Maca, la ciudad eterna, del cual es representante y fundador a orillas del lago Titicaca. Gran parte de la información que comparte se encuentra en un texto relacionado al contacto extraterrestre y al mensaje del despertar en un nuevo tiempo.